Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V con like Aquí estamos de vuelta Con suscriptores ¿Dani dónde estás? Pues estoy dentro de Una fortaleza de la era media No, no, estoy dentro de un container asqueroso De caca, ni nada de De fortaleza ni nada de eso Vale chicos, es una partida en la cual Creo que simplemente hay granada Ah no, no, también hay armas de cuerpo a cuerpo y como veis está todo puesto En el aire Y me lo he puesto en tercera persona porque Vale chicos, ojo porque están los suscriptores por aquí No se esperan que yo vayan por arriba, o eso creo Así que vamos a ir a tope Vale, vale, creo que no se esperan que vaya por aquí Me cago en tu papi Vas a pillar, vas a pillar, vas a pillar Toma, en tu cara Y no le explota tío por nada El tío ha pasado de mí, o sea el tío sale corriendo Y ha pasado de mí, mira Madre mía que he hecho ahí Todo el de esto tío ¿Cómo se llama el tiro este de cabeza en fútbol? ¿Cómo se dice? El tiro al planche a eso Que no me salía ¿Habéis visto eso tío? Madre mía, vale chicos, me sigue Me sigue, me sigue, me sigue Vale, este también se lo ha pegado Vale, mira, vamos a hacer así Vamos a hacer así A ver si el tío viene Vale, le está tirando piña a mi compañero por detrás ¡No, mamón! ¡Ostras! Me ha tirado una piña por ahí en medio, vale chicos Esto no puede seguir así Esto no puede seguir así Hay que intentar hacer algo Vale, por aquí creo que hay cuchillos o cosas Así que, ¿qué os parece? Sí, madre mía, me da con... Vale, ¿y cómo paso yo por aquí? ¿Cómo paso? ¿Qué puedo pasar por aquí? Me cago en... Vale, chicos, por aquí tiene que haber cuchillos o algo Lo sé Bueno, 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 bueno Me explota, me explota, me explota, me explota Era obvio, era obvio Pero yo... Y yo no lo mato, tío Y yo no lo mato Me cago en todo Vale, chicos, hay que hacerse con un cuchillo de esos Hay que hacerse con un cuchillo de esos, chaval Pero ya Pero ya, ya Míralo, míralo que rico, míralo que rico Vale, y cócteles molotov Perfecto, perfecto Esto, esto Esto ya me gusta más Cuchillo en mano, chaval Cuchillo en mano, chaval Y verás tú ahora cómo van a pillar Vale, me cago que no puedo subir por aquí ¡Venga! A la hora Vale, chicos, me vamos a ir de momento De momento vamos 3-1 Pero bueno, compañero Todo bien, amigo mío Cuidado que te mueres Corre, Dani Corre, corre, corre ¡Chaval! No preguntéis cómo me he escapado de eso No preguntéis en la vida Vale, subimos por aquí ¿Dónde está la gente? Vale, no veo nadie por aquí arriba Perfecto Vale, han desaparecido ahí atrás Vale, vienen por aquí Por este, por este container Justamente por este, creo Justamente por este, creo, ¿eh, chicos? Pues no Vale, pues entonces ¡Aquí está! ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué vamos a meter? ¿El cócte molotov por la boca? Pues si nos quemamos Eso, eso es todo, eso es todo Que si me quemo yo Te quemas tú también ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ay, madre! Mira cómo estamos con el cuchillito, compañero Vale, 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 vale Mi compañero se ha suicidado con su propia ¡No! Me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar ¡Oh! ¡Venga, venga, venga! ¡Esquiva, esquiva, esquiva! ¡No! ¡Ostras, Dios mío! Vaya batazo me ha metido en la boca No sé cómo me ha pegado tantos batazos De rápidamente así Pero, bueno, igual Vale, bien, bien Vamos rápido que están todos allí Vamos rápido que están todos allí Y yo creo que podemos pillarle en plan desprevenidos, chicos Yo, sinceramente Creo que sí Miren, miren, están aquí, están aquí, están aquí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Están por aquí, están por aquí ¡No! ¡Compañero, ayuda, compañero! Y mi compañero se cae Y mi compañero se cae mirando el horizonte Mirando las gaviotas, tío Madre mía, el suscriptor que miraba las gaviotas Se va a llamar la bardía El suscriptor que miraba las gaviotas Tiene nombre de película Vale, aquí hay cositas Todo para mí Madre mía, cómo mola la bardía, ¿eh? Está chula, en realidad Está bastante currada, la verdad Vale, bien, bien, bien Falta un minutillo y medio Y vamos dando por el doble Cosa que me parece bastante correcta Correctua, eh, ojo Y vamos a subir por aquí ¡Rápidamente! Vale, nos hemos escapado, nos hemos escapado Y ahora lo que vamos a hacer es ir dejando granadas por aquí, ¿sabes? En plan regalito de Navidad ¿Qué os parece el vídeo? A ver quién me sigue, compañero A ver quién tiene Pero tenés que seguirme Vale, vale, ojo que se viene, se viene, se viene ¡Vámonos, niño! No, no, explota, tío Nos vamos a morir los dos Nos vamos a morir los dos Y no, pero tú te mueres Se ha muerto, ¿eh? Ha reventado a Colmi, obviamente Le he puesto una bomba detrás suya Vale, bien, chicos, bien Vamos ganando por el doble Quedan 56 segunditos Acción ofensiva me pone Amigo Vale, hay un tío por aquí arriba que va a pillar, chicos Este tío va a pillar, chaval Y ahora vamos a hacer la de que nos venimos por aquí Y la de que nos venimos por aquí y nos tiramos ¿Sabes? Es una estrategia bastante buena, sobre todo confusa Ahora mismo el tío está perdiendo la cabeza Porque se ha quedado muy confuso con la acción que yo he hecho Era todo una estrategia, chicos Era todo una simple estrategia Estrategia, ¿eh? Ojo Vale, 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 vale Tengo que hacerme alguna baja más antes de que termine, chicos Faltan 28 segundos Pero tengo que matar a alguien más ¡Tengo que matar a alguien más, he dicho! Pero no me pegué Toma, chaval Vaya acolleja te metió, compañero Vaya acolleja Ese tío recordará esa acolleja por siempre Vale, veo un tío ya al fondo A ver si podemos terminar con él Antes de que termine la partida 14 segundos ¡Este tío va a pillar! ¡Pero tío! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Vamos! Vale, vale, vale 6 segundos ¡Cinco! ¡Aquí dentro, tío! ¡Madre mía! Le hemos metido la piña por ahí ¡Ojo! ¡Que le explota, que le explota! ¡No, tío! Por poco ¡Madre mía! Y perfecto esa estrategia Cuando estén por ahí abajo Meter las piñas por Por las Por las redendijas, tío De los contenidos Redendijas, ¿eh? ¡Ojito! Bueno, tío Pues perfecto esta partida La verdad es que ha estado muy chula Me encantaba Así que nada, ya sabéis Dejad un like y favorito Si os ha gustado Si os ha gustado Acá si no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!